Ya era que? Ya era Heavy Entramos ahí Pero eso estuve muy tentado Cuando estuvimos a punto de entrar La verdad es que sigamos a tardar Bueno, pero en Irlanda nos trataron de poco En Guayaba Bueno, todo por principio Que es muy marcado Esa es Fidra y el tamaño Esa es cerveza y dos litros Muy linda, chico Es impresionante Igual nunca estuve en una planta nuclear Yo tampoco En la tucha En la tucha yo fui 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 En la tucha No 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 No